hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a tu canal lord oscar en el día de hoy te voy a enseñar a cómo guardar archivos tipo pdf en tu celular en este caso pues en un iphone entonces vamos a abrir aquí la aplicación de shon fíjate que aquí tengo un pdf de gabriel garcía márquez 100 años de soledad lo busqué simplemente en google fíjate que aquí pues hay una cantidad si quiero 100 años salida de planeta libros de méxico también está pero yo voy a utilizar este que ya tenía previamente pues abierto como lo vamos a hacer en la parte superior derecha aparece un cuadrito con una flechita hacia arriba que es el símbolo de compartir si le doy ahí me aparece la opción para enviar el archivo ya sea a mis contactos más recientes por whatsapp gmail etc etc y fíjate que aquí arribita me está indicando que es documento pdf la otra es que yo puedo guardarlo en mi dispositivo simplemente bajando y fíjate que me aparece en guardar archivo es ahí donde yo le voy a dar clic o le voy a presionar para simplemente pues guardar busco la carpeta donde lo quiero guardar en mi dispositivo y simplemente le doy en guardar ahora si no te sale esa opción vas a hacer lo siguiente simplemente vas a buscar safari en tu navegador vamos a buscar safari que lo tengo por aquí safari y vamos a buscar también el mismo archivo fíjate que aparece gabriel garcía márquez lo abro y aquí ya no aparece en la parte superior derecha en safari me aparece en la parte inferior también el mismo símbolo selecciono aquí y simplemente le doy en guardar archivo si lo deseo guardar si lo desea enviar por de pronto whatsapp o cualquier chat de mensajería o cualquier dispositivo mensajería lo puedo hacer amigo esto ha sido todo el vídeo te invito a que le des like porque sé que llegaste aquí porque necesitaba este vídeo te invito a que te suscribas nos vemos en una próxima ocasión chao chao